Y dijo el Señor, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió, Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor, el haber dado este Catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Unas tardes, queridos amigos, nuevamente juntos en este curso para padres y catequistas de Primera Comunión. Mónica, ¿cómo estás vos? Un gustazo, muy bien, gracias. Bueno, y vamos a continuar con estas lecciones, con estos encuentros, en los que estamos dedicados a tocar temas muy importantes, justamente, para la preparación de los niños. Estas lecciones tienen tres grandes momentos, que son el momento de la Historia Sagrada, el momento del compendio del Papa Benedicto, y el momento de la instrucción sobre el Misal Romano. Tres grandes momentos, junto, además, con el comentario, el consejo, la orientación de Mónica como madre, como catequista. Y de la Historia Sagrada vamos a hablar hoy de la historia de Jacob y Esaú, que dice así. Isaac pasó a ser dueño de los campos y haciendas de su padre, Abraham. Se casó con Rebeca y tuvieron dos hijos, Jacob y Esaú. Aunque eran mellizos, Esaú había nacido un rato antes que Jacob, así que le correspondía ser el heredero de Isaac. Jacob era de piel delicada, andaba bien afeitado, cuidaba las ovejas y su madre sentía debilidad por él. Esaú tenía la cara curtida por el sol y el viento, peludo en los brazos y las manos, usaba barba y le gustaba salir a cazar por el monte. Su padre lo prefería. Cierto mediodía, Jacob se estaba preparando un guisito de lentejas. Esaú volvía de cazar, muerto de hambre. Te cambio mis derechos a la herencia por un plato de lentejas, le propuso Esaú a Jacob. Hecho, aceptó Jacob y Esaú se comió el guiso. Pero para que Jacob se transformara en el heredero de su padre y de la promesa hecha por Dios a Abraham, respecto que de su descendencia nacería el Redentor, debía recibir la bendición de Isaac. Y ocurrió que Esaú se arrepintió del trato. Y además Isaac deseaba que su heredero fuera Esaú, de modo que no le hubiera dado a Jacob la bendición. Isaac era viejo y estaba ciego. Entonces, entre Jacob y su madre planearon hacerle una jugarreta a Isaac. Rebeca asó un chivo. Jacob se puso la ropa de Esaú y se envolvió con el cuero del chivo, los brazos y las manos. Esaú andaba cazando lejos. Jacob le sirvió a Isaac una presa de asado bien jugosa y le pidió la bendición diciendo que era Esaú e imitando su voz. Isaac desconfió. Le falteó la ropa y le tanteó los brazos y las manos. Al notar que eran peludos como los de Esaú, se tranquilizó y le dio la bendición a Jacob. Al volver Esaú, descubrió la trampa y Jacob tuvo que escaparse. Durante largo tiempo Jacob rodó por el mundo. Una noche, cansado, se durmió con la cabeza apoyada sobre una piedra. En sueños vio una escalera que alcanzaba el cielo y los ángeles que subían y bajaban por ella. Por fin llegó a lo de un tío suyo, donde cuidó las ovejas y las vacas. Allá se casó y terminó como socio de su tío, haciéndose rico. Tuvo varios hijos. Un día Dios le mandó que volviera a casa de su padre. Jacob se puso en camino. Cuando entró al país de Canán, la familia lo recibió con enorme alegría. A Esaú le pegó un abrazo y juntos todos vivieron felices. Y como objetivo de esta historia sagrada, podemos recomendar, destacar cómo Dios va cumpliendo sus planes, aunque la conducta de los hombres puede dejar mucho que desear, porque Dios escribe derecho con renglones torcidos. Hace poco leía una homilía del Papa Benedicto XVI, en la fiesta de la Natividad de la Virgen, en la fiesta del cumpleaños de la Virgen, que se lee justamente toda la historia de Jesucristo. El nombre técnico es la... ya me va a salir. Pero están todos los ascendientes, tantas generaciones... Genealogía. Exactamente. Yo también. La genealogía. Y hablando de la genealogía, justamente el Papa Benedicto recalca, como otros muchos escritores, que no todos son santos en la genealogía de Jesús. Más aún ha habido personas muy pecadoras. Y dice el Papa Benedicto cómo efectivamente Dios escribe derecho con renglones torcidos. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle a nosotros que nos ayude a hacer renglones derechos. Y vamos a pedirle también que nos ayude a no cambiar nunca, como es Saúl, nuestra primogenitura, la gracia de Dios, por un plato de lentejas. Nunca vayamos a cambiar el don de ser hijos de Dios por el pecado que nos aparta del Señor. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a ver las verdades del compendio. Primero, concretamente los números 358 a 362 que hablan sobre la dignidad de la persona humana. Y luego la 367, 68, 69 que nos hablan de algunos temas de la moral. Hemos dicho en más de una ocasión que la dignidad de la persona humana encuentra su fundamento y su raíz en Dios. La persona humana está ordenada a Dios y llamada a la bienaventuranza eterna. Estamos de paso aquí, no tenemos morada permanente. Esto es un tiempo para conseguir vivir santamente y alcanzar justamente el premio que Dios quiere darle a los que le aman. Por eso el hombre alcanza la bienaventuranza en virtud de la gracia de Cristo que lo hace partícipe de la vida divina. La gracia es esa participación de la vida divina que es un don preciosísimo, como si nos dieran una transfusión de sangre divina, por decirlo de alguna manera, como si estuviéramos injertados en Dios. De hecho Jesucristo dijo, si el sarmiento no está unido a la vid, el sarmiento o la rama se seca. Nosotros estamos en gracia de Dios, entonces estamos unidos al Señor. La gracia de Cristo obra en todo hombre que siguiendo la recta conciencia y busca y ama la verdad y el bien, y así evita el mal. O sea que la gracia es para todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven. La salvación del cielo no es para unos pocos. Y ya lo decía nuestro Señor, orientándonos en el camino hacia el bien, hablándonos de la bienaventuranza. ¿Qué dice Mónica? Las bienaventuranzas son el centro de la predicación de Jesús. Recogen y perfeccionan las promesas de Dios hechas a partir de Abraham. Dibujan el rostro mismo de Jesús y trazan la auténtica vida cristiana. La bienaventuranza consiste en ver a Dios cara a cara, en participar del cielo. Evidentemente esto sobrepasa nuestra propia capacidad. Es un don de Dios, es un regalo del Señor. Muy bien. Y hablando un poquito entonces de la moralidad de los actos humanos. O sea que la moral lo que hace es ayudarnos a darnos cuenta si aquello es bueno o malo. Si aquello nos acerca a Dios o nos aleja de él. Si aquello nos lleva al cielo o a la condenación. Y para poder ver un acto, para poder estudiar y para poder analizar un acto desde esta perspectiva moral, tenemos que ver tres temas o tres fuentes. Son como las tres patas de una mesa que son, Mónica. Son tres. Del objeto elegido, es decir, un bien real o aparente, de la intención del sujeto que actúa, es decir, del fin por el que lleva a cabo su acción, y de las circunstancias de la acción incluidas, las consecuencias de la misma. Muy bien. Y para que un acto pueda ser bueno, para que un acto no se acerque a Dios, para que un acto sea virtuoso, tanto el objeto, el fin, como las circunstancias tienen que ser buenos. Si el objeto es bueno, pero las circunstancias no son convenientes o son malas, harán del acto algo malo. Igual que de la intención, si hacemos algo bueno, por ejemplo, no sé, dar limosna, algo muy bueno, pero si lo hacemos solo por vanagloria, por vanidad, aquella intención está, de alguna manera, corrompiendo ese objeto bueno y hacia la acción mala. Entonces, el objeto elegido puede, por sí, solo viciar una acción, aunque la intención sea buena. Por ejemplo, robar. Ahí puse abajo a Robin Hood. Eso de robar a algunos para darle a los pobres, en fin, ayudar a los pobres está muy bien, pero el fin no justifica los medios. O sea, no es lícito hacer el mal para conseguir un bien. Un fin malo puede convertir una acción de suyo buena. Las circunstancias pueden atenuar o incrementar las responsabilidades de quien actúa. Es distinto quién es, si es un padre de familia, si es una persona que ocupa un cargo público, un maestro, obviamente su actuación puede ser más grave. O la circunstancia que sea en un determinado lugar, en una iglesia, un pecado puede ser más grave que en otro sitio. En fin, las circunstancias pueden hacer que el pecado sea más grave o que sea más leve. O que sea algo pecaminoso o no lo sea. Y también hay actos que son siempre malos. Hay actos que son siempre ilícitos, que son siempre pecados por su objeto mismo. Por ejemplo, la blasfemia, insultar a Dios, cuando hay conciencia, cuando hay deliberación, insultar a Dios siempre es pecado. El aborto directo, el homicidio, el adulterio. Su elección siempre supone un desorden de la voluntad, un mal moral que no puede ser justificado en virtud de los bienes que eventualmente pudieran derivarse de ellos. En pocas palabras, Mónica, nos vas a dar algunos consejos como madre, como catequista, fruto de tu experiencia. Ay, 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 sí, estaba pensando, ¿no?, cómo comenzar a decirle, mirá, ustedes lo deben experimentar. Claro, Dios es amor, como recién el Padre Juan María nos decía. Y cada instante, cada rato de oración que nosotros tenemos, cada vez que los catequistas estamos preparando algún encuentro, papás también, por supuesto, y nos acercamos a sus enseñanzas, a la oración, se nos llena el corazón de amor. Y nos pasa, aún a los que no son catequistas, porque en cierta medida todos tenemos la obligación de evangelizar, ¿no?, que hasta Dios nos multiplica esa energía, esas fuerzas, esas ganas, y nos quita la vergüenza, y nos da las palabras que tenemos que decir para que podamos avanzar y cumplir con la misión que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pasamos, pasamos a la otra plaquita. Y esto es lo que, cuando termina la misa y el sacerdote dice, podemos ir en paz, y respondemos todos, demos gracias al Señor. ¿Somos conscientes de cuál es el mensaje que está implícito ahí, en ese podemos ir en paz? Lo quiero compartir, porque es para todos, para todos. Dice, la idea es dejar vivir en nosotros a Cristo y transmitirlo a los que nos rodean en acciones concretas de amor y servicio. Somos enviados al mundo con la bendición de Dios para que nuestra tarea sea efectiva y demos fruto abundante. Hemos sido bendecidos para que seamos bendición para los demás. Llevamos en nosotros la presencia de Jesús y tenemos la misión de reflejarla y transmitirla a los demás para que todos seamos transformados. Entonces, lo único que quiero decir para terminar es que resuenen estas palabras y cuando estamos en misa y el sacerdote nos diga, podemos ir en paz, acordémonos de esto. Tenemos todos una misión que cumplir y Dios nos da toda la fuerza para que lo hagamos y muy bien. Padre Juan María. Muy bien. Y ahora pasando entonces a las enseñanzas sobre la Santa Misa, que estamos siguiendo con el ordenamiento del Misal Romano o Instrucción General del Misal Romano, quienes nos han venido acompañando en estos programas, han visto que al desarrollar la misa estamos viendo cada una de las partes. Quizá pueda ser bueno recordar algo que tiene que ser muy repetido muchas veces por los padres y catequistas, que es que la misa es el mismo sacrificio de la cruz, que en la misa nosotros nos retrotraemos en la historia de dos mil años y estamos allí junto a la Virgen, junto a San Juan, viendo a Jesús como muere por nosotros en la cruz. Esto es lo que se renueva de un modo misterioso en el altar. El sacerdote le presta a Jesús su voz, sus gestos. Cuando el sacerdote dice, tomad y comad, esto es mi cuerpo, es Cristo el que dice, tomad y comad, esto es mi cuerpo, tomad y comad, esta es mi sangre, o toman y comen, este es mi cuerpo y mi sangre. Es Jesús el que dice esas palabras y allí se realiza el milagro extraordinario de la transubstanciación. O sea que lo que antes era pan deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Cristo y lo que antes era vino pasa a ser ahora la sangre de Cristo. Y en estas partes de la misa, la misa tiene dos grandes momentos, dos grandes momentos, que es la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra va presidida por unos ritos introductorios y la liturgia de la Eucaristía termina con algunos ritos de despedida del sacrificio. Hemos visto parte por parte y ahora nos encontramos en el momento de la profesión de fe. Después de que el sacerdote ha leído el Evangelio, lo decíamos la semana pasada, después que el sacerdote ha dado la humilía, en la cual ha procurado explicar con detenimiento alguno de los textos que ha leído o ha hecho referencia a la fiesta litúrgica que se celebra. Después entonces de la profesión de fe se reza el credo, el credo que es la profesión de fe. El credo es un resumen de los dogmas, digamos, o de las afirmaciones más importantes en las que creemos. El credo se fue componiendo poco a poco, o sea, después de la ascensión de nuestro Señor a los cielos, después de la venida del Espíritu Santo, cuando los cristianos vieron la necesidad de decir, bueno, ¿y qué es lo importante del mensaje de Jesús, del mensaje de Evangelio? Bueno, lo importante es que creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de la tierra. Creo en Jesucristo, en su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por hoy gracias al Espíritu Santo. O sea, fue evolucionando el credo, después ya queda constituido tal como lo conocemos ahora y como lo rezamos en dos concilios, en los concilios de Nicea y en la de Constantinopla. Por eso se llama el credo niceno-constantinopolitano, parece un trabalenguas, ¿no? Pero allí surge, digamos, el credo que rezamos actualmente, que es el mejor resumen de nuestra fe. Bien, entonces leemos un poquito que nos dice la Instrucción General del Misal Romano. Nos dice que el símbolo o profesión de fe tiende a proclamar la norma de fe. Y recuerda y confesa los grandes misterios de la fe. El símbolo lo debe decir o cantar el sacerdote junto con el pueblo, los días domingos y las solemnidades. Aunque también se puede rezar y también se puede cantar y rezar en otras celebraciones solemnes. Si se canta lo comienza el sacerdote o, según las circunstancias, un cantor o los cantores, pero será cantado por todos juntos. O también puede ser alternando una parte el coro o el sacerdote y el pueblo. Y si no se canta, lo recitan todos juntos o alternándolo. En fin. El canto, hemos hablado ya del canto, lo importante que es el canto y lo importante que es cultivar realmente un canto que sea litúrgico, que mueva el corazón, que mueva el alma. Ya nos decía San Agustín, el que canta reza dos veces, ¿no? Y la liturgia es algo precioso. Por eso cuando, realmente, cuando uno asiste a la Santa Misa y hay un buen coro, un buen órgano o buenos instrumentos musicales, en fin, realmente ayuda muchísimo al recogimiento y a la piedad. Después del credo rezamos la oración universal o oración de los fieles. Yo te pediría, Mónica, si me puedes leer esta diapositiva. En la oración universal o oración de los fieles, el pueblo, en cierto modo, corresponde a la palabra de Dios recibida con fe y ejerciendo la función de su sacerdocio bautismal, ofrece súplicas a Dios por la salvación de todos. Conviene que esta oración se haga normalmente en todas las misas, con asistencia del pueblo, para que se eleven súplicas por la Santa Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren alguna necesidad y por todos los hombres y la salvación del mundo entero. Y recordarán ese momento, efectivamente, habitualmente los fieles responden, bueno, acá de invocación respondemos, te lo pedimos Señor. Entonces, un lector, digamos, o el acólito, aquí hay dos fotitos, en la cual muestra como un joven allí está junto a Lambón rezando y en la siguiente, bueno, en otra, hay una niñita rezando. ¿Y cuáles serán las intenciones habituales de la oración de los fieles o oración universal? Bueno, habitualmente rezaremos por las necesidades de la Iglesia, rezaremos por el Papa, rezaremos por los obispos, rezaremos por los gobernantes y por la salvación del mundo entero, por los que sufren dificultades, por la comunidad local, por las familias y también después en algunas determinadas celebraciones particulares habrá peticiones particulares. En el matrimonio se pedirán por los cónyuges, por los nuevos cónyuges, en las exequias se pedirá de un modo particular por el difunto, por quien ha fallecido, en fin. Compete al sacerdote celebrante dirigir esta oración desde la sede, él la introduce con una breve munición con la que invita a los fieles a orar y la termina con una oración conclusiva, todos lo recordarán. Las intenciones que se proponen han de ser sobrias, compuestas con sabia libertad y pocas palabras y deben expresar la súplica de toda la comunidad, normalmente serán proferidas desde el ambón u otro lugar adecuado por el diácono, un cantor, un lector o un fiel laico. El pueblo de pie expresa su súplica con una invocación común después de cada intención o bien con la oración en silencio. Muy bien, y habiendo terminado entonces la primera parte más importante, la más importante es la que empieza ahora, la liturgia eucarística, en la segunda parte, es la de la misa la parte más importante. Y dentro de la liturgia eucarística lo más importante son las palabras de la consagración. Entonces, en la última cena, lo recordamos todos, Cristo instituyó el sacrificio y banquete pascual, o sea, Jesucristo adelantó sacramentalmente lo que luego iba a consumar con su muerte en la cruz. Y el sacerdote realiza lo mismo que el Señor hizo y encomendó a sus discípulos que hicieran en memoria de Él. Así como nuestro Señor tomó el pan y el cáliz, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed, bebed, este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, haced esto en memoria mía. También el sacerdote, en el nombre del Señor, lo hace siendo él el mismo Cristo. Por eso la Iglesia ha ordenado la celebración de la liturgia eucarística para que responda a las palabras y a las acciones de Cristo. Por eso te pediría, Mónica, si me podés leer estos tres puntos. Cómo no. Primero, en la preparación de los dones se llevan al altar pan, vino y agua, o sea, los mismos elementos que Cristo tomó en sus manos. Dos, en la plegaria eucarística se da gracias a Dios por toda la obra de la salvación y se hace la ofrenda del cuerpo y la sangre de Cristo. Tres, por la fracción del pan y por la comunión, los fieles del mismo modo que los apóstoles lo recibieron de manos del mismo Cristo. Muy bien, entonces el sacerdote realiza en la misa lo que hizo Cristo y los fieles que participan en la misa participan del sacrificio de Jesús. Es un sacrificio que se da de un modo misterioso, incruentamente, pero el mismo sacrificio. Muy bien, y ahora a modo, digamos, de oraciones en nuestros programas, además de ver estos tres grandes bloques, que son la historia sagrada, las verdades del compendio y la misa, junto con los consejos de Mónica, siempre vamos animando a los padres y a los catequistas que vayan enseñando a sus chicos algunas oraciones. Las oraciones es muy buena aprenderlas de memoria. Cuando los chicos son chicos aprenden de memoria con una facilidad las oraciones que ya les sirven para toda la vida. En cambio, cuando uno ya es más grande, cuesta bastante más memorizar. Y evidentemente es bueno que la memoria, lo que se sabe de memoria, vaya también con una explicación. O sea, que uno cuando reza una oración, esto para decirse de los chicos, uno ejercita la memoria, pero también poner el corazón. Y para eso hay que saber qué es lo que uno reza. Por eso es conveniente que es que los padres expliquen un poquito qué significa cada una de las oraciones. Y ahora invito a los padres y catequistas a enseñar dos oraciones a la Virgen María, que son dos consagraciones. El, oh señora mía, oh madre mía, que dice, bueno, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, una palabra a todo mi ser, ya que soy todo vuestro. Oh madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Una preciosa oración para decir a la mañana, cuando uno se levanta para ofrecer el día. Yo suelo decir esta y la que sigue también, dos oraciones de consagración, dos oraciones para empezar el día. La otra es el bendito sea tu pureza, que todo el mundo lo conoce y que es una nación realmente maravillosa. Bueno, queridos amigos, gracias por habernos acompañado en este programa. Dios mediante la semana que viene continuaremos con la explicación de estos importantísimos temas que son una muy buena ayuda para que los chicos puedan estar bien preparados para recibir su primera comunión. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Y dijo el Señor, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió, Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este Catecismo por mi venerado y amado predecesor, y el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión.